¿Te has emocionado con el gol? Claro, fueron cuatro meses muy duros, todos lo sabéis y bueno, complicado. Llevamos muchas semanas jugando muy bien, hay que también valorar una cosa que hay mucha gente lesionada y estamos ahí dando un nivel muy bueno, infelizmente hay veces que no llegan las victorias, pero el nivel que estamos dando creo que estamos muy por encima con la cantidad de lesionados que hay. Pero bueno, el que entra siempre da el mejor nivel y bueno, hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho y ojalá que consigamos disfrutar de una victoria para nosotros y para nuestra afición. Hay que agradecerles, no sé cuántas horas puede ser, 11, 12 horas, hay que valorarles también. Infelizmente no hemos conseguido ganar aquí, pero bueno, ese puntito es para ellos. Creo que ellos saben lo que hemos dejado todo en el campo y bueno, seguro que están contentos también. Ojalá que el próximo partido pite lo que sea, tanto para uno como para el otro equipo. Es que hoy nos vamos de aquí muy tristes porque hemos hecho las cosas muy bien y me voy con un punto de aquí. Y nosotros necesitamos puntos, ¿entienden? Estamos trabajando muy bien todas las semanas para llegar aquí y que pase esto. Hay que pensar que el árbitro no ha visto el penalti y el mío y el nuestro, ¿qué quieres que te diga? Algo que uno no entiende, ¿no? Creo que ya llevamos, en Pamplona nos pasó lo mismo también en la última jugada del partido, no nos pide un penalti. Pero todos los equipos usaron y nosotros siempre callados, a ver si nos empiezan a dar algo también de vez en cuando. Es que llevamos muchos partidos jugando muy bien y hablo de hoy que merecemos llevar algo más de aquí en un campo complicadísimo. Vamos con la sensación de que queremos los tres puntos y nos vamos con uno, solo. Estamos jodidos porque es un partido complicadísimo contra un gran equipo y hemos hecho las cosas muy bien para llevarnos todos los tres puntos. Y nos vamos con uno. Y ya llevamos muchos partidos sin ganar y haciendo las cosas bien. Ojalá que el lunes consigamos jugar así y que nos den algo. Por favor, ya es hora, ya.